Y una maya gan, espero que la estén pasando de lo mejor y si no es así, tranquilos, no es una mala vida, solo es un mal momento y todo pasa. Acá he venido yo a alegrarles la vida con este épico sorteo en el cual regalaré 4 pases de batalla. Y como somos pocos en el canal, tendrán más oportunidades de ganar. Si llegas a quedar como ganador y ya tienes el pase de batalla, se te regalarán los EPs equivalente al pase de batalla, así que aprovecha nene. Como digo, este es un sorteo para mis suscriptores, por lo que el primer requisito para participar es ese, asegurarte de que estás suscrito al canal. El segundo requisito es dejar en los comentarios la palabra Burger King. Si quieres añadir algo más al comentario, está perfecto, pero sí o sí debe de tener esa palabra, porque a través de los comentarios escogeré a los ganadores con un programa. Y listo, ya con eso estarían participando, solo se permite un comentario por persona. Si ponen más de un comentario, el programa lo marcará como spam y quedarán fuera del sorteo, así que cuidado con eso. Un solo comentario, dos requisitos, estar suscritos al canal y dejar en los comentarios la palabra Burger King. Si quieres añadir algo más a ese mismo comentario, está perfecto. Así que les deseo mucha suerte y feliz navidad, Mayagan.